¡Venga! ¡Wow! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Ya me voy! ¡Fuerte el aplauso! ¡Nos grabamos mutuamente! ¡Ah, yo voy por él! ¿Sí? A ver... ¿Quién lleva para sacerdotes? ¡Vamos! ¡Bravo! ¿Quién ya se la sabe? ¡Venga, vamos a cantarla! ¡Venga, venga! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Estále, venga, venga! ¡Se, va, sí! ¡Lo que sabía ya me ha pasado! ¡Lalo! ¡Lalo, córrele! ¡Lalo, córrele! ¡Ya lo que sabía ya me ha pasado! ¡Ah, no nos animó! ¡Lástima! Bueno, seguimos acá. ¡Venga, ve, la ventaja! ¡Lala, con terrina! ¡Venga, ve, la ventaja! Solo escúchame, ya no sé qué hacer Y si hacemos un muñeco ¡Ay, el aplauso! ¡Muy bien, muy bravo! ¡Ay, ya se acabó, Jorge! ¡Otra!